Los usuarios se burlaron diciendo que Isabela Camil cambió la incondicional por la bolita que sube y baja, refiriéndose a Luis Miguel y a Sergio Meyer, foto tomada de web, tras el estreno del capítulo 8. De Luis Miguel la serie, donde aparece el personaje de Erika, Isabela Camil en la vida real, no se hicieron esperar las burlas para Sergio Meyer, quien es el actual esposo de Camil. De acuerdo con quien, en la red comenzaron a circular memes y críticas sobre el hecho de que Isabela Camil hubiera terminado su romance con Luis Miguel y años después terminara casada con Sergio Meyer. Este fue lo respuesto del actor tras ver el comentario de uno de los usuarios de Twitter, el papá de Isabela Camil cuidando la de Luis Miguel y vino a terminar casada con Sergio Meyer. Posteriormente, otro usuario escribió, alguien puede explicarme cómo Isabela Camil pudo haber sido madre de los... Hijos de Luis Miguel y terminó con el... Naco, de Sergio Meyer, a lo que el actor y político contestó, si le preguntas a tu mamá o a tus hermanas estoy seguro que hubieran decidido igual, hasta ahora, Isabela ha preferido mantenerse en silencio, no he visto nada. No me da curiosidad, yo más que nadie sé lo que pasó, entonces, pues si ya lo viví ya no necesito ver la tele, declaró hace unas semanas al ser... Cuestionada por la prensa al respecto de la serie. Y eso no he visto que modificaran su biografía en Wikipedia, se ya están pasando con Isabela Camil. Estos fueron otros de los memes con los que BOMBARDRON a Sergio Meyer, le prohíbes a Luis Miguel andar con tu hija y tu karma es que ella termine casándose con Sergio Meyer. Mando a Sergio Meyer. Mando a Sergio Meyer. BOOM, ¿qué en Jodeo a Keon, papi? Espera, carajo, chabalita Camil. Lo malo, que tu papá te lo espante. Lo peor, terminara casada con Sergio Meyer. ¡Qué triste de veras! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gracias.